Hola a todos, en este vídeo estudiaremos las características del turismo en España, analizando las particularidades de la oferta y la demanda turística. Como vimos en el vídeo anterior, la condición de España como potencia turística comienza a forjarse en la década de 1960. En estos años surge el modelo turístico español de sol y playa, que a mediados de los 70 entrará en crisis y tendrá que adaptarse a una demanda más diversa y a nuevos destinos turísticos competidores. Así, desde mediados de la década de los 80, el modelo se reconvierte hacia una oferta más diversificada y de mayor calidad, apostando por alternativas al modelo sol y playa. El turismo ha sido hasta 2020, año de la pandemia de COVID-19, el sector que más riqueza ha aportado a la economía española, representando el 12,4% del PIB en 2019. Esto es de gran importancia para la economía de nuestro país, ya que los ingresos por turismo ayudan a equilibrar la balanza de pagos y disminuyen el endeudamiento externo. El predominio del modelo sol y playa sigue estando vigente y es nuestro principal capital, siendo la costa mediterránea y los archipiélagos Balear y Canario los espacios turísticos de mayor densidad. En estos lugares la demanda extranjera es muy importante, siendo el Reino Unido el principal emisor de visitantes, seguido por Alemania y Francia. Los turistas extranjeros se concentran sobre todo en las costas de Cataluña, los archipiélagos Balear y Canario, Andalucía y Valencia, y fundamentalmente en los meses estivales, lo que confiere a la actividad turística una fuerte estacionalidad. La oferta de alojamiento turístico se concentra evidentemente en estas zonas, con tendencia a crecer en el interior peninsular. En cuanto al tipo de alojamiento, dentro de los alojamientos de mercado, el 80% de los turistas se alojaron en hoteles, aunque las plataformas de viviendas de alquiler vacacional incrementan su porcentaje y suponen un 14% del alojamiento turístico, con los problemas que conllevan como el aumento del precio del alquiler o la turistificación de barrios en las ciudades. Aumenta también el número de turistas que viajan sin paquete turístico, un 72% en 2019, creciendo la contratación directa de servicios. Por lo que respecta a la demanda nacional, se concentra en las zonas de sol y playa de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Aunque presenta una mayor diversificación, ya que los turistas nacionales también visitan las ciudades y áreas naturales del interior peninsular, así como las costas de la cornisa cantábrica. El turismo nacional, además, presenta menos estacionalidad, ya que reparte las vacaciones y la demanda de servicios turísticos a lo largo del año. Respecto a la demanda, observamos que aunque el modelo sol y playa sigue siendo el predominante, en los últimos años sube el interés por la oferta turística cultural, cobrando también importancia el turismo natural, activo y gastronómico, o incluso otras ofertas como el turismo de compras o el wellness. Esto demuestra el cambio de tendencia en el turismo y la diversificación de la oferta, lo que puede suponer una oportunidad para reducir la fuerte estacionalidad de la actividad turística, que aunque ha ido disminuyendo en los últimos años, aún la determina de forma relevante. También influye en el gasto medio por turista, ya que el incremento de dicho gasto está ligado a modelos de turismo como el cultural, activo o de compras. No podemos concluir el vídeo sin comentar que la pandemia de COVID-19 ha dado lugar a una caída del turismo sin precedentes, con cuotas de visitantes de 19 millones, similares a las de finales de los años 60. Esto tiene una importante repercusión en la economía española, ya que, como hemos comentado, los ingresos por turismo ayudan a equilibrar la balanza de pagos. Sin embargo, en 2020 el turismo solo ha aportado al PIB poco más del 4%, ya que las restricciones a la movilidad, al comercio y a la hostelería han impactado muy negativamente en el sector. Tendremos que esperar y ver si la actividad turística puede remontar en 2021, lo que está condicionado por el ritmo de vacunaciones y el fin de restricciones de movilidad, algo imprescindible no solo para el sector turístico, sino también para compensar el endeudamiento exterior de España. Gracias. 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 Gracias.